Hola, ¿cómo han estado? De nueva cuenta saludándolos en las gotitas de éxito, estas gotitas de éxito que están pegando muy fuerte aquí en el programa de San Juan TV. Nos hacían algunas consultas acerca de la motivación. Este tema, la motivación es un tema que hay que ponerle crítica, hay que ponerle análisis. A gotitas de éxito, la palabra éxito la tenemos que tomar más como un viaje. Cuando tú tomas el éxito como un destino, te concentras tanto en el destino que te pierdes el viaje. Yo quiero concentrarme en comprar una casa, pero terminé sin familia. Yo quiero concentrarme en tener abundancia, tener dinero y terminé solo y terminé sin amigos, con quien gastar definitivamente ese dinero. El éxito es más un viaje, disfrutar el conseguir la casa, disfrutar el conseguir ese dinero. Miremos un proceso de motivación, miremos de dónde se detona realmente la motivación. Todo aquel que quiera encontrar motivación, tanto en usted como en sus compañeros o si usted es encargado de alguna compañía, algún departamento, algún área. Digo, yo quiero motivar a mi equipo, quiero que mi equipo esté motivado. No trabajes sobre la motivación, más bien busque la raíz de la motivación. Y la raíz de la motivación son las necesidades. Ahí está el clic. Si tú conoces las necesidades de tu equipo, de tu gente, tú tienes el poder de dirigir el equipo. Si tú conoces las necesidades que tú tienes, detonas la motivación. Te lo voy a colocar con un círculo como tomando agua. Ejemplo, tengo sed, yo tengo sed, yo Fernando tengo sed en este momento, por cierto el calor que está haciendo. Tengo sed e inmediatamente eso se convierte en una necesidad. ¿Qué hago? Voy y busco el agua. Ahí se da la motivación, se detona la motivación. Tengo sed, busco el agua. En ese momento yo tomo mi agua y ese es mi comportamiento. Yo me comporto de acuerdo a una motivación y la motivación se da de acuerdo a una necesidad. Después de haber tomado agua, ¿quién me garantiza que mañana a esta misma hora o hoy más tarde no me vuelva a dar sed? Lo mismo pasa con el proceso de la motivación. Nosotros no nos podemos olvidar minuto a minuto, segundo a segundo de nuestras necesidades. Puede tener usted un esquema ahí de necesidades. Tenemos la primera que son las necesidades fisiológicas. Baño, lavarnos. La segunda son las necesidades de la seguridad. Sentirnos seguros. Y la tercera las de estima. Sentirnos estimados. Las cuartas sociales. Sentirnos aceptados. Y las quintas, según esta escala de valores de un gran psicólogo hace más de 70 años, es el de la autorealización. Entonces, vamos a buscar motivación este año. Vamos a buscar motivarnos. Vamos a buscar estar totalmente motivado. ¿Dónde lo vas a buscar? Lo vas a buscar en tus necesidades. ¿Cuáles son tus necesidades? Si ya cubriste las fisiológicas, cómo vas con las de seguridad, cómo vas con las sociales, cómo vas con las de estima, cómo va tu autorealización. Esto de sentirme empoderado, esto de sentirme completo, esto de sentirme realizado. Por eso, te invito a que disfrutes el viaje. El éxito es un viaje. No es un destino. Va a ser muy triste que tú llegues al final y te des cuenta que lograste cosas, pero no disfrutaste el momento en el que ibas llegando a esas cosas. Hoy, te hacemos esa invitación junto con todas las gotitas de éxito que hemos transmitido en estas secciones. Agrégale a la suerte, agrégale el éxito, agrégale la motivación. Tienes que estar muy motivado este año, por lo tanto, piensa en todas tus necesidades. El mayor de los éxitos.